Las infracciones, las captaciones de infracción han ido a la baja, el primer mes fueron 18 mil y el total 18 mil infracción. Al día de hoy tenemos 44 mil 202 captaciones, de las cuales los ciudadanos han pagado ya 10 mil 700 de centra hasta el día último. El señor secretario de Hacienda hizo una actualización el día de ayer, ya 11 mil 400 las liquidadas al día de ayer. Entonces nosotros les hacemos la corrección de las 44 mil 202, van 11 mil 400 ya con los datos que nos da el secretario, las pagadas en este momento, lo cual habla de un 25 por ciento de los ciudadanos ya con su sanción aceptada y pagada. Nosotros les dijimos que les íbamos a dar datos en tres meses porque también es imposible a veces en un solo mes medir cómo van las situaciones, tres meses es suficiente.